Paredón Sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina Y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de las rondas como un broche Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano Su rubio amor lejano que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón Paredón, pintar roja en el gris del ayer Por botón de mi sangre infeliz Que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía Yo no sé si fue el negro de mis penas O fue el rojo de tus venas mi sangría Porque llegó y se fue, tras el carmín y el grifondín lejano Donde lloraba el tano, sus nostalgias de bopín Donde estará mi arrabal ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón Cómo descubrí con tu chico Bebado por ti Inm monte por ti No el vuelo Se va, hasta el futuro Buscabe, mamá No me confía, alojo No me confías Tengo una추 No mi ol round No me confía Chegaba